Música Hola buenas, bienvenidos al canal Susana Saúno, mi nombre es Emanuel Ferreira Sosa Y en esta ocasión vamos a utilizar este multímetro digital como modelo para usar una de las funciones que ya contiene Bien, como podemos observar este multímetro digital ya tiene colocada lo que es la conexión de las puntas de prueba Estas son las puntas que detectan señales para que el multímetro mida el valor del modo que hemos seleccionado acá Bien, en esta ocasión vamos a utilizar lo que es el modo de la temperatura que es esta Incluso en este multímetro, vamos a acercar La temperatura está señalizada con una región de color rojo como podemos observar Ahí podemos ver un cuadrado, un rectángulo En el cual dice TEMP de temperatura Y tiene dos modos Tiene uno que es en grados Celsius y otro en grados Fahrenheit Como podemos observar Entonces, usando el selector de modo que es este Ahora mismo está en la posición de apagado Por eso no muestra nada en la pantalla Lo primero que hacemos es cambiar el selector de modo girándolo en sentido antihorario Y ya ahí lo hemos colocado dentro del área de temperatura Ahí está en grados Fahrenheit Aquí no me indica el valor de la unidad Me indica el número, pero no me indica la unidad Como podemos observar Porque ya yo lo tengo seleccionado aquí Ya yo sé en qué unidad está midiendo Es decir, grados Fahrenheit Pero vamos a usar primero grados Celsius Lo deslizo una vez más y lo dejo ahí en grados Celsius Ya el multímetro entonces está configurado Para medir temperatura Pues ya con esto le acabo de indicar Que lo que va a medir es temperatura Para medir temperatura Lo que tenemos que hacer Es desconectar este terminal de acá Hay que desconectarlo Ya que Y este también Ya que para medir temperatura No podemos utilizar las mismas puntas Que utilizamos para los otros modos Para usar ese modo Debemos cambiar El medio Ya que Estas puntas Son Para los otros modos Pero para temperatura No sirven Porque hay que usar sensores especiales Normalmente Normalmente Los multímetros Que miden Temperatura Traen Un pequeño accesorio Que se llama Termocupla Esto es una termocupla Esto Esto son Los Este está compuesto De un material Que es sensible A temperatura Y así el multímetro Puede A través de la punta De este material Detectar la temperatura De donde se ponga Bien Como podemos observar En el multímetro Estamos viendo una temperatura Pero yo no le he conectado nada ¿Por qué ocurre esto? Porque El multímetro Tiene un sensor Integrado de temperatura Al ponerlo En temperatura En grados Celsius Ya el me va a medir La temperatura Del ambiente Por ejemplo Yo estoy dentro De una habitación Eso quiere decir Que esa es la temperatura Que hay aquí Adentro Digamos que yo tome El multímetro Y salga afuera En cuestión de unos minutos Este valor Va a cambiar Me va a dar Otra medida de temperatura Es decir Donde quiera que yo me lleve El multímetro El va a detectar La temperatura Siempre y cuando Este configurado En el modo de temperatura ¿Qué sucede? Ahora Cuando queremos Medir temperatura En un lugar específico Por ejemplo Yo estoy en una habitación Y yo quiero medir temperatura En el agua Yo no voy a entrar Multímetro en el agua Porque se me va a dañar Porque esto no es A prueba de agua Este dispositivo Eléctrico Y electrónico No es A prueba de agua Para eso Entonces Lo que usamos Es un sensor De temperatura Externo El cual Una vez conectamos aquí El multímetro Se activa automáticamente Por acá Y detecta Temperatura E ignora La temperatura Del sensor Interno Es decir Esto es para medir Temperatura específica En algún lugar Ya sea en el aire O en el agua O en un gas Bien Entonces Vamos a hacer lo siguiente Este accesorio Si el multímetro Mide temperatura Y no lo trae Debe de comprarse Por separado Pero debería traerlo Porque Esa es la idea Entonces Para que es útil Para ya Lo que le acabo de decir Vamos a desarrollarlo Como podemos observar Tiene Dos conectores Un rojo Y un negro Igualito Que el otro De la punta Del multímetro Para que sepamos Cómo colocarlo Vamos a usar El código de colores El negro Vamos a acercar Aquí El negro Lo vamos a poner aquí Donde dice con Aquí Lo introducimos Hacemos un poquito De fuerza Hasta que entre Vamos a ver Al principio No va a entrar Tan fácil Y el rojo Lo vamos a colocar aquí Donde dice Voltio Ohmio Y grado Celsius Como podemos observar Y dice grado Celsius De temperatura Eso es para indicar Que en este En este agujero Se conecta El sensor Para temperatura Bien Aunque como podemos observar Aquí también Me indica Voltio Ohmio Y grado Celsius Quiere decir Que puede ponerse Aquí o aquí Pero lo ideal Es ponerlo acá Ya que el conector Es rojo No solamente En la parte Superficial Sino también En el mismo conector Así es que va correctamente Bien Una vez ya lo hemos conectado Yo entonces Ubico la punta La punta es esta Y esta es una termocupla Como podemos observar Termocupla Es como un pedazo De metal Redondo Que está en la punta Que detecta temperatura Lo que toque Va detectar la temperatura Vamos a empezar Con un ejemplo simple La temperatura De mi cuerpo Vamos a tomarla En base A la temperatura Que yo tengo en los dedos Yo lo que voy a hacer Es simplemente Tocar Con mis dos dedos Como podemos observar Con mis dos dedos De la termocupla De esta manera Y observaremos El valor Que hay en el multímetro Como podemos observar Más o menos La temperatura Que yo tengo en la mano Es la misma temperatura Que tengo en la mayor parte Del cuerpo La temperatura Normal Es esa Normalmente Bien Ahora digamos Que yo quiero medir Temperatura En un líquido Vamos a hacer lo siguiente Miren Lo voy a soltar Y observen Como lentamente Va a disminuir Y me van a decir A que temperatura Va a disminuir A la temperatura Que tiene el medio ambiente Donde estoy La temperatura Del aire Que es aproximadamente 29 28 grados Celsio Bien Entonces Voy a tomar Ahora Como ejemplo Un vasito Con agua Como podemos observar Aquí tenemos Un vasito Con agua Y voy a introducir La punta Dentro del vasito Y observaremos Es decir Dentro del agua Que contiene El vasito Y ahí me va a indicar La temperatura Del agua Como podemos observar Está en 27 27 28 grados Celsio Normalmente El agua Siempre está Un poquito Más fría Que el aire Bien Esa es la temperatura De este vasito Para modo de comparación Yo busqué Otro vasito Con agua Pero un poquito Más fría Y veremos Que va a suceder Ahora Observen Como la temperatura Disminuyó Pero mucho Quiere decir Que ahora El agua Está mucho más fría Ya que realmente La temperatura Lo que está indicando Es El grado De Movimiento molecular Tanto de un líquido Tanto de un líquido Como de un sólido Porque también Un sólido Se puede Vamos a seguir Haciendo algún experimento Aquí Aquí tenemos 21 grados Celsio Esa es la temperatura De esta agua Esta agua Yo la saqué De un De la nevera Y por eso Y por eso Y por eso Está un poco más fría Ahora lo voy a retirar De aquí Y observamos Ya retiré el sensor Del agua Observamos Que el poco a poco Vuelve a ponerse A la temperatura Ambiente Poco a poco Bien Aún nos falta Hacer una prueba Más Que es súper Interesante Vamos a eso Bien Ahora vamos a una prueba Aquí tenemos Ya todo Configurado El multímetro En grados Celsius Entonces Aquí yo tengo La nevera Y lo que voy a hacer Es abrir La nevera Bien Tengo la nevera Abierta Ven que está en 35 Miren esto Ya está bajando La temperatura Miren Y el sensor No lo ha entrado Vamos a entrar El sensor Ahora Miren la temperatura Que hay dentro De la nevera Está frío Adentro Si Miren Este es el freezer Como podemos observar El freezer Está Bueno Técnicamente Está casi Casi en cero Grado Celsius Está súper frío Para que tengan Una idea Llegó a cero Como podemos observar Llegó a cero Bueno Ya me está diciendo Que dura mucho tiempo Con ella abierta Voy a sacarlo El sensor Mirenlo acá Al sacarlo Como podemos ver Vuelve a la temperatura Ambiente Que es la Temperatura del aire Y así Vamos a volver Al área de trabajo Entonces Bien Y así se utiliza La termocupla O sensor de temperatura Con este multímetro Digital Toda la temperatura Que medimos Fue en grados Celsius Ah bueno Un dato extra Ustedes escucharon Ese sonido Que hizo el multímetro Digital Ese sonido Es el temporizador De encendido Cuando Uno lo deja Encendido Cierta cantidad De tiempo Digamos que Pasan de 10 minutos Son una pequeña Alarma Diciéndote Que lo dejaste encendido Parecido a lo que hizo La nevera Recientemente Entonces La próxima vez Que suene el alarma Va a apagar el multímetro Aunque esté En un modo Seleccionado El se va a apagar Como quiera Ese es un sistema De ahorro de energía Me gusta mucho Eso De este multímetro Que Aunque se te quede Encendido No se te va a descargar Porque el mismo Va a apagar Así como hace La computadora Y eso es muy bueno Aunque Cuando está en modo De temperatura El no detecta Que estamos usando El sensor Es decir Él simplemente Activa el modo De ahorro Si dura Más de 10 minutos Realmente Debería saber Que se está usando Un modo Pero Él toma como prioridad El ahorro De la energía Bueno Miren lo hay Lo que le acabo De decir Se acaba De apagar El multímetro Y ya ustedes Saben Como quiera Aunque esté apagado Lo podemos dejar Así No hay ningún inconveniente Para encenderlo Lo giramos Y lo ponemos En la posición De apagado Y después Simplemente Lo ponemos En un modo Y volver a encender Y así Entonces Hasta aquí Hemos llegado Con el video De hoy Gracias Por ver Este tutorial De enseñanza De como usar Este multímetro Digital Para medir Temperatura Pueden suscribirse Al canal Pueden compartir El video Darme un me gusta En este video Si les gustó Pueden seguirnos En facebook Sosanas a uno Y suscribirse Aquí en youtube En sosanas a uno También Y cuídense mucho Nos vemos Gracias Por ver El video Nos vemos El próximo Sábado Sábado Sábado